¡Hola mis queridos suscriptores! ¡Hola mis queridos suscriptores! ¡Hola mis queridos suscriptores! ¡Chato! La primera pregunta que les hago a ti Chato Salazar, el Balón de Oro y solamente respóndeme con justo o injusto. El que le hayan entregado el Balón de Oro a Lionel Messi es... Justo. Ay cabrón pensé que ibas a decir injusto. Chato Garza, el que le hayan entregado el Balón de Oro a Lionel Messi es... Justo. Y a ti Padilla, ¿se te hizo justo o injusto? A mí, injusto. A ver, tengo que decir que por acá, y ya lo conocen porque esta es la tercera vez que está Chato con nosotros. Chato Salazar es madridista, es madridista, recalcitrante y Chato Garza es aficionado al Chelsea, es blue. Yo soy aficionado al Barcelona, yo soy mesiánico, pero me parece injusto. Y lo que, a ver cabrón, es que ya me quedé traumado con lo que dijiste Chato, porque tú en el episodio pasado, justo en el pasado, en el número 20, este es el 21, en el 20 estuviste también y dijiste que el Balón de Oro tenía que ser para Robert Lewandowski, ¿qué te hizo cambiar de opinión en cuestión de tres días? Pues mira, primero que nada me hizo cambiar de opinión que me di cuenta que en este Balón de Oro, como dijo Mario Kempes, creo que le dieron favoritismo a los torneos internacionales y pues yo creo que sí, y si te pones a ver las estadísticas, como lo dije en el video pasado, creo que Messi dominó toda América y por eso ya, o sea, creo que sí fue justo ese Balón y pues lo podemos ver también en los mismos votos, fue una diferencia de 600, ¿qué? 613 puntos para Messi, 580 para Lewandowski. 33 votos. 33 votos de diferencia. Bueno, sí es poco. ¿Es poco? Sí. Sí, pero también yo creo que es otro año, en el podcast pasado ya he dicho que Lewandowski desde el año pasado venía haciendo las cosas muy bien, que era su Balón de Oro, pero pues bueno, este año como lo dijo Messi él mismo, dice Lewandowski, todos sabíamos que tú eras el año pasado el mejor, espero que te den un Balón de Oro y que te lo lleves, eso sí, pero hoy en día yo creo que sí, Messi fue el merecido gracias a lo que hizo en la Copa América y yo creo que hasta por eso no vi que sacara ninguna foto con el Barcelona de lo que hizo en todo el año porque con el París no lleva tantos partidos y por eso yo creo que le sacaron su video motivacional que fue del último que fue de la Copa América. Sí, fue con Argentina, ¿no? Y además cuando empezó también su discurso que se lo dan, dice que tenía una espinita, o sea, yo creo que todo sí fue a base a lo que hizo con Argentina, por eso viendo las estadísticas que hizo y la sequía que tenía de no ganar un título tan importante. No, no era sequía, es que nunca lo había conseguido. No, pero para Argentina la sequía es a lo que él se refirió. Tenía una sequía de 26 años, sí. Sí, y yo creo que sí tiene mucha importancia eso, por eso digo hoy en día que sí ya es justo eso. Para Chato Garza, antes de repasar todo lo que fue el Balón de Oro, las posiciones, los otros trofeos que se entregaron, porque no solo es el Balón de Oro, ¿por qué para Chato Garza fue justo que se le haya entregado el Balón de Oro a Lionel Messi? Pues yo estoy también muy de acuerdo con Chato Salazar, porque todo se va a saber mucho de torneos europeos, o sea, no se va a saber tanto de que en la Champions o en ligas, porque si va a basado en ligas y eso, mucha gente que no están ahorita se hubieran metido a las listas de los mejores 30. ¿Por ejemplo? Mendy. Mendy, Eduardo, Walter del Chelsea, ok. Ajá, que Don Aroma empezó más que fue verano, que es que llevó al Milan a... A la... A meterse a Chavos. Pero bueno, ese ya va a ser otro punto, pero a mí me se me hizo muy injusto, porque Messi llevaba cuántos años intentando ganar la Copa América, unos... No, pues desde que debutó. O sea, a ver, él su primer Copa América que jugó fue 2007, o sea, 14 años. 14 años. Imagínate estar en dos finales, luego que en la pasante saque Brasil sin Neymar, y luego peor una Copa del Mundo, según estos fallos de Iguain, y luego poder ganar con una selección que tenía buenos nombres, pero el técnico no era tan grande, que lo dan todos por pedido de que no, Brasil va a ganar 6-0, porque es cañón y no juega nada. Y... Y perdió tres finales. Sí. O sea, a ver, perdió la del 2007. Seguidas. Contra Brasil. 3-0. Luego en el 2011, que fue la siguiente Copa América que jugó, fue en Argentina, pierden contra Uruguay en penales, pero era en Argentina, güey, era su Copa América, y en el 2011, cuando Messi estaba en su mejor momento. Luego pierde la final en el 2015 contra Chile en Chile. No, y la final del Mundial, bueno. Ah, bueno, la final del Mundial, luego contra Chile en Chile, luego la del 2016 contra Chile en Estados Unidos, luego viene la del 2019, que tú dices que pierde contra Brasil en semis, y luego ahorita ya por fin se le da. O sea, jugó seis Copas América para poder ganar la primera, y cuatro Mundiales. Sí. Que ninguno de ellos había conseguido. Como tú dices, Chato, Chato Garza, en este... La gente se va a sacar un pedo, güey. Sí, sí. De corbata roja y los dos, Chato. Bueno, pues... Pues como les digo, cabrón, pues sí les digo. Pero a ver, lo que tú dices, Garza, es que en este Balón de Oro vemos muy reflejado en los votos que lo que se le dio una importancia mayor a lo que habitualmente creemos es el torneo de Eurocopa y el torneo de Copa América. ¿Te parece bien a ti, Chato Salazar, que se haya hecho eso, que se le haya dado prioridad a la Euro y a la Copa América por encima de la Champions o de las ligas? Mira, por eso te estoy diciendo que Messi sí fue justo ganador. Este... Porque, pues sí, le doy claro la prioridad del torneo de verano. Pero es que entonces no sería una mamada. Pero es que no sería una mamada. Entonces no se debería de contar igual el Balón de Oro de este año al de, no sé, 2017, en el que no hay... No hubo Euro, no hubo Copa América y tampoco hubo Mundial. ¿Sí me entiendes? O sea, para los años que hay Mundial, por ejemplo, el que ganó Modric en 2018... Ah, bueno, sí. Lo gana Modric en el 2018 porque fue el Mundial. Ahora se lo dan a Messi porque gana la Copa América. Entonces es una mamada que en el 2011 o el de 2013... Eso le pasó a Messi. En el 2014 pide la final y el Balón de Oro de 2015 se lo dan a él. Pero el del 2014 se lo dan al bicho. No, 2015 sí se lo dan a Messi. Pero eso es porque venía de ganar el triplete con el Barça. Pero también influyó mucho la final del Mundial. No, pero que eso se lo dieron en el 2014. Hay una cosa que también me puse a pensar es... Que creo que me va a salir poquito de los jugadores que estamos hoy en día. No, solo te salen. Pero Andrés Iniesta en su momento, en el 2010, que fue campeón... Yo creo que ahí no sé por qué no pesó tanto ese Balón de Oro. Esos son los que le argumentan que están robados a Messi. A ver, yo el de ahorita no sé si es robado, pero sigo convencido con que fue injusto. No, no fue robado. No, no es robado. Pero dicen que los robados son el del 2010, que era para Iniesta. El 2013, que era de Ribery y que Cristiano no ganó ni un título. Ese yo no sé. Ah, bueno. O sea, por eso. Yo hablo de los de Messi. Ah, ok. 2010. Luego dicen que el de Van Dijk. El del 2019. Sí. Y ahora este con Lewandowski. Mira, yo sinceramente creo que todos menos este han sido justos para Messi. Pero creo que si el del 2010 no se lo hubieran dado a Messi, para mí era Xavi. Antes que Iniesta. Yo creo que a Iniesta, o sea, aunque nos estemos saliendo del tema Vale Madre, o sea, también eso es parte del podcast, es Balón de Oro. Eso creo que en el 2010 le damos un mayor peso a Iniesta únicamente porque metió el gol en la final del Mundial. Sí. Para mí Xavi era mucho más importante, era un puto jugadorazo. A mí se me hace un mejor mediocampista Xavi, que eran los dos juntos, ¿verdad? O sea, sin Iniesta no entiendes a Xavi y sin Xavi no entiendes a Iniesta. Pero para mí Xavi era más, cabrón. Oye, pero ahora yo también te quiero hacer una pregunta que por qué tú no lo ves justo, o sea, tú por qué piensas que Lewandowski era el ganador. Mira, por algo que hablábamos en el episodio pasado, pero para los que no lo hayan visto, lo digo otra vez sin ningún pedo, porque para mí el Balón de Oro, para mí, yo sé que a lo mejor los criterios de los que votan son diferentes, pero para mí el Balón de Oro es el premio al mejor futbolista del año, individualmente. Aquí no creo que deba de contar lo colectivo, porque yo aquí estoy hablando del mejor futbolista individual, no el mejor equipo, no el mejor once, no el más ganador, el mejor futbolista del año, y para mí Lewandowski desde el primero de enero y hasta hoy 29 de noviembre que se entregó el Balón de Oro, tuvo un mayor ritmo, tuvo una mayor constancia y tuvo desde mi punto de vista un mejor nivel que Messi, entendiendo que Lewandowski no juega lo mismo que Messi. Pero por ejemplo, lo que le afectó a Lewandowski fue la Eurocopa. Sí, totalmente. Porque es que creo que ni pasaron de grupos. No, no, pues no. Sí, por eso. Pero es que como que es que pase de grupos. Eso fue lo que me puse a pensar, Polonia nunca te va a competir, no creo que ni en la Copa América te la meto. Ah, no, ya sé. Y por lo mismo Haaland no quedó en el top ten, porque ni a la Eurocopa ni al Mundial va a ir. Ni al Mundial va a ir. Pero es una mamada. Y yo siento que Cristiano quedó en sexto gracias a la Eurocopa. No, que fue el goleador, güey. Porque fue el goleador, güey. Pero también lo que venía haciendo el bicho. Güey, todos los torneos internacionales cuando mencionaban, cuando decían del que el sexto jugador Cristiano Ronaldo decían máximo goleador de la Eurocopa. Pedri cuando se lo dieron, primer jugador en debutar en una fase de Eurocopa. Más chavo en debutar. Lionel Messi, máximo asistidor. No, creo que Cristiano salió de que rompió récords. Después. Pero salió primero top scorer, Euro 2020. Y luego salió el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones. Messi también empezó igual, máximo goleador de la Eurocopa, máximo asistidor también. Sí, o sea, de los argumentos que le ponían como a favor a cada jugador. Pero, híjole, güey, yo creo que al contrario. O sea, yo creo que la Eurocopa perjudicó a Cristiano Ronaldo. Sí, yo también. No, para mí no. ¿A ti la favoreció? Es que solo consiguió el campo cañonieri. Sí, ganó la Copa Italia. O sea, que lo consiguió es lo mismo. Pero, para mí, yo estoy de acuerdo contigo y con Chato. O sea, la Eurocopa la ayudó porque como el primer es individual, le dieron la bota de oro a él, de la Eurocopa. Individual. Que empató con goles con Patrick Schick. Y con otro güey, ¿no? No, como Messi. Tuvo menos partidos, creo que Cristiano Ronaldo se la dieron. Como Messi en la Copa América. También empató a Luis Díaz. Ajá, correcto. Pero el problema aquí es que Luis Díaz si jugó un... O el otro partido. No, no, no. Luis Díaz y Messi jugaron los mismos partidos, sí. Porque Luis Díaz fue por el tercer lugar y lo ganó. Y ahí, o sea, Messi iba a quedar como el goleador y Luis Díaz mete gol, creo que al último minuto contra Perú en el partido por el tercer lugar. Y por eso empató a Messi. Pero, o sea, a ver, al fin y al cabo los dos fueron los goleadores de la Eurocopa y de la Copa América. Me gustaría repasar como mínimo el top 10, ¿te acuerdas? Sí, me gustaría. En el podcast que grabamos, en el primero que grabaste tú conmigo, era también Collazo. Y hablamos de los 30 futbolistas que estaban nominados. Si creíamos que todos deberían de estar ahí. ¿Quién es top 10? ¿Quién es top 15? ¿Quién es top 20? Un chingo fallamos. Bueno, me sorprendí de Cájer o... ¿cómo se llama? De Simón Jard, el del Milan. Pero los monstruos nomás fueron por lo de Ericsson. Sí, güey. Por el fair play que te digo. Le dieron el lugar número 18. Pero a ver, en este orden está Messi, primer lugar, con 613 puntos. Le sigue Lewandowski con 580. A mí lo que me sorprendió es el tercer lugar, Jorginho. Es que también. Y tiene 460 puntos. Por el peso de la Champions. Es que el peso de la Champions se le abrió un poco. Porque no es un buen mediocampista. O sea, bueno, más bien, sí es un buen mediocampista, pero no es extraordinario. No, no es un de Bruin. No. O sea, si por juego quitas los títulos y ahorita tú pides en tu equipo uno, por ejemplo, a lo mejor lo estoy comparando demasiado. Al Gallito Vázquez. No, no, no. Pero está dentro de la lista y me sorprendió que no tuviera ningún voto. Es Luka Modric. Si ahorita tú por hoy dices en tu equipo quién quieres, pero no sabes que este cabrón ganó dos trofeos muy importantes, ¿por quién te vas tú? Por Modric. Por Modric. Claro. Claro que por Modric. Tú sabes que a mí Modric no me cae bien. Es el peso. O sea, esos 460. ¿Cuántos son? 460. 460. Es que son por ganar los dos. Y aparte para mí no fue factor en ninguno de los dos, ¿eh? O sea, no fue... No, sí fue importante, pero no fue el más. Es que cambió el chip al Chelsea. Fue mucho más que importante que a T. Es que Chelsea... Pero es lo que tengo... Y en la selección para mí se me hizo más importante hasta el mismo Locatelli que fue bancario. Niccolo Varela también. El que entraba de cambio. Varela. Varela. Y Berratti. Y Donnarumma, cabrón. Locatelli, ¿qué tal jugaba? O sea, es que por ejemplo... O sea, es que por ejemplo... Que la recupera él y... O sea, es que él le da el pase a... Creo que era a Berardi y luego Berardi se la regresa en... Sí, sí. En fase de grupos. De Pussybol, creo que. Sí. Contra Turquía. Pero el problema fue es que cuando Chelsea ganara la Champions ya le quería dar el valor de oro a Kante. Y luego ganan la Euro. Y luego ganan la Euro. Y se lo crean. Y si la ganaba Inglaterra, van a decir que Mason Hunt se lo dieran, güey. Oye. O a Harry Kane. Oye, y a ver, y si lo hubiera ganado Francia, ¿crees que hubiera sido Kanteo o se lo hubiera dado a Benzema? Pues lo superó en puntos, en votaciones Benzema. No, pero por el mérito de la Champions. Y aparte porque Kante eliminó a Benzema en la Champions en semifinales. Pero Benzema no ganó nada y tuvo más votos que Kanteo, güey. Sí, porque Kanteo fue un fracaso en la Eurocopa, güey. Así también influyó un poquito eso. Que no llegaban, porque todos decían que Francia iba a coger. Y dijeron, güey, ya delante fue a Francia. Todos creíamos, güey. Todos. Yo creía. Mi candidato a ganar la Euro era Francia. Güey, ¿tienes la mejor delantera? Antes de que empezara. ¿Quién era la delantera? ¿Quién era la delantera? ¿Quién era el primer partido contigo? Francia era Portugal, Alemania y Hungría, güey. Pero vamos, porque hay más pelea, güey. Sí, güey, con Soboslay. Pero a ver, siguiendo como lo estábamos diciendo. Uno Messi, dos Lewandowski, tres Jorginho. Ese es el podio. Cuarto lugar, Karim Benzema, que por ahí me parece injusto. Para mí Benzema era el tercer lugar. Tercero. ¿Tú? ¿No? Justo. Ahí, no más, cabrón. Por Chelsea. Bueno, quinto lugar, en Golo Kanté. Sexto lugar, Cristiano Ronaldo. Para que vean la diferencia entre puntos. Aunque no es justa hoy la comparación. Pero Messi hizo, o tuvo 613 puntos. Mientras que Cristiano, 178. Séptimo lugar, Salah. Octavo de Bruyne. Noveno en Mbappé. Que me sorprendió que haya quedado noveno. ¿Viste la cara que hizo cuando salió? Sí, cabrón. Emputadísimo, güey. Pues sí, güey, la neta. A mí de Bruyne. Yo pongo antes a Mbappé que a de Bruyne. De haber perdido la final de la Champions. Sí, güey. Es que, insisto. Y lo perdieron a lo mejor y porque se chingó, güey. Porque lo chingaron. Sí, porque lo chingaron. Igual que a Salah con el Liverpool contra el Madrid. Lo chingaron, güey. Lo chingaron, cabrón. O sea, sí, pero sin ese güey también lo hubieran ganado, güey. Décimo lugar, ya lo he ido a Naruma. Y ya lo... Ya, ya, no me hubiera chingado, güey. Ya, güey. ¿Para qué le contesto a ese cabrón? Décimo, Erling Haaland, 12, Lukaku, Chiellini, Bonucci. Y ya luego ahí se sigue. Otro jugador importante. Chiellini, ¿qué hace entre ese cabrón? No, es Bonucci, güey. No, porque me quedó jugadores de penales en una semana, güey. Chiellini no jugó, güey. A ver. Sí, sin jugar en la Serie A, güey. Lo más porque jaló a Saka. Creo que ese güey juega ahorita como un conadate de la Serie A, cabrón. Nada más, güey. Porque ahorita no le he visto jugar ni en Champions ni en el... Y eso que The Light estaba jugando pésimo, güey. Ahorita va para arriba, güey. Pero este cabrón ya no juega. Y yo sé que, pues, por tanto, por la edad... ¿Qué tiene? ¿36? No. Sí, 37. A mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, Chiellini esté por encima de jugadores como Bruno Fernández. Mares, Neymar, Suárez, que le dio la Liga. Fue reconocido a Lemmy Foden. Foden, Varela, cabrón. Es una mamada. Oso, ¿cómo va el video? ¿Todo bien? Simón. Simón. Lo que pasa es que un pedote es Lautaro Martínez arriba de Foden, de Varela y de Modric. Por ganar la Serie A. A mí lo que me ganó tres... A mí lo que se me hace una mamada es que, por ejemplo, Gerard Moreno está en el lugar 28. Ahora le digo, probablemente es el vigésimo octavo mejor futbolista del mundo. Pero lo que se me hace una mamada es que haya tenido un punto. O sea, ¿por qué votan por él para darme? O sea, ¿qué es la cuenta falsa y se votó él solo? Estoy seguro que fue su mamá. Sí, güey. Cuando la vi sin mamar, dije, güey, ¿quién merga va a votar por ese güey? Pues sí, cabrón, es una mamada. También Rubén Díaz un voto, güey. O sea, a ver, él yo sí lo pondría por encima, pero de todas maneras... Ah, claro, güey. O sea, es que el tener un punto significa que alguien cree que fuiste el mejor futbolista del mundo. O sea, sí, si mami, ¿quién creyó que Gerard Moreno era el mejor del mundo? En lo que te digo de que espirle cuenta, estoy de que seguro de que ni me hago mi cuenta, güey. No voy a obtener cero puntos, güey. Pero Modric también. Cero puntos Modric. Pero porque... Ah, pero es que los del Madrid, o sea, yo siento que hay lo mismo, vuelvo a decir, yo siento que Benzema fue más por la Eurocopa que por lo que hizo en el mismo Madrid, aunque acabó muy bien. No, a ver, Benzema se ha mamado, güey. Sí, 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 pero... También el año que ha tenido Benzema ha sido brutal, güey. Pero, güey, para que pinche lo que Modric tenga cero puntos también, güey. Pero también es el marketing que le dieron a Benzema cuando empezó a jugar bien, no se lo dieron como a Modric se lo dieron en 2018, güey. Pero es lo que vuelvo a decir, güey, como en el podcast pasado, güey. El Madrid y el Barça son los equipos de marketing porque todo el mundo le va. Y claro, como ahorita el Madrid te está teniendo a un referente, a capitán, güey, ese güey gana la liga el siguiente año y sigue al mismo ritmo y es való de oro, güey. O sea, aunque Lewandowski meta 80 goles, cabrón. Este güey sigue el mismo ritmo, pero a lo mejor y con 25, 26 goles en la liga por ahí. Y tú también... Y pariendo a la Champions es campeón, es balondeor este güey por el marketing que tiene la importancia del equipo, güey. Y tú también que, ¿por qué no así pone de que a Lewandowski le exigen más? Porque ya están en una liga y así que, güey, ¿cuántos años llevan a ganar consecutivamente? Nueve. Mames, creo que si meten al B, la van a ganar, güey. O sea, está en el Bayern, o sea, el Bayern ya no es una liga que... Ajá, ajá. O sea, no mames. Es que ese güey jugaba ahí, güey. Metí seis goles en un partido topo. Por eso, güey. Quisieras, mames. ¿Dónde medalla? Ay, no mames. ¿Esa es qué, güey? ¿De qué te sirven, güey? No sé si escuchaste el podcast pasado y lo que dije es que... Güey, por la gente que le va al equipo, o sea, por ejemplo, de chiquito, tú, güey, a Bolívar, o al Barça, o al Madrid, güey. Sí, al Barça. ¿Al Barça? Sí. Bueno, la gente, la gente sí le da que a los dos, güey, de que así Cristiano y Messi. Pero desde chiquito, güey, desde hoy en día, güey, dices de que clásico, un buen clásico, no como los de ahorita que son a las pinches siete de la mañana y en domingo, un buen clásico a las dos de la tarde. Un sábado. Hasta Rupo y carnitasada clásico, güey. Ahorita dices, un pinche partido el Bayern, aunque sea contra el Dortmund, ni creo que ni te acuerdas, ¿no? Si este güey me dice, güey. O sea, no, es muy importante el Bayern, pero no tiene el mismo peso que tiene el Madrid o el Barcelona. Por eso ya es cierto. El tema de marketing, claro. Por eso no se lo dieron a Lewandowski. Para mí está clarísimo, por eso no se lo dieron a Lewandowski. Ahora, nada más resaltar y ahorita, si quieren, hablamos de eso. Quiero hablar de lo de Messi, de lo que dijo Messi en su speech. Ah, lo de Lewandowski. Lo de Lewandowski. Pero, pero, solo antes de eso decir, los otros premios que se entregaron, el Copa Trophy, el trofeo a los jugadores más jóvenes del año, se lo dieron a Pedri. Justísimo. Justísimo. Vi a un chingo de gente, bueno, no un chingo de gente, a un cabrón, en Twitter poniendo que ese era de Bellingham. No, hombre. O sea, sí, güey, es muy buen jugador, pero por encima de Pedri. No, no. Es que también el Borussia lo sacaron luego, güey, güey. También. Y ya ni siquiera pasó de grupos. O sea, aparte. No, además Pedri fue un hombre muy importante. No, es que Pedri llegó del Palmas, de todos, de que te he hincado, te he hincado de Pedri, de que ahí viene del Palmas, güey, pinche fichaje culero, güey. Y ve lo que terminó siendo del año, güey. O sea, terminó siendo titular indiscutible en la selección. Y Pedri en el Balón de Oro quedó en el lugar 24. O sea, a ver, Bellingham no está nominado. Y Pedri está en el lugar, güey. Y el pinche en uno de Tabárez ese que te dije que lo confundió. No, no, no vende. Tabárez es el de Arsenal. El de Arsenal, sí. Que lo confundí con Ansu Fati, güey. Porque a Drago también lo confundió, sí, viste, que como que le volteaba y le decía, ay, cabrón, no. Sí, que trajo la playera de España de Fernando Alonso. Para que la firmara Pedri. Para que se la firmara Pedri. Y vio como Ansu Fati dijo, ah, cabrón. Eso no es, güey, sí. Güey, ese güey quedó, creo, en el tercer lugar, ¿no, güey? Sí. Tercero, cuarto. No, fue el Greenwood. No, mames, nunca lo vi, güey. Cuarto, no. No, tercero, tercero Greenwood. Cuarto, este cabrón. Creo que nunca lo vi. Para ser defensa izquierda, no sé. Güey, son esos güeyes que tienen una temporada de que meten un centrazo ahí, güey, en el Portugal y que, güey, te lo vendo donde quieras. No, y fue. A ver, y también siento que pasó algo, güey. Eso no es algo, güey. Es como Alan Mosso. Sí, güey. No, también siento que pasó algo, güey. Y no me quiero ver así con el odio, pero ¿no sienten que también el PSG influyó algo ahí? Es en Francia, güey. En París. Sí, en París. Messi y este Mbappé juntitos cuando ni, o sea, Suárez hubiera puesto al lado, güey. Mbappé dando un balón de oro, güey, cuando tiene 21 años y el cabrón nunca ha ganado uno, güey. O sea, sí me entiendo. Luego, aparte atrás, el presidente del PSG, porque no se va a ir al presidente. Sí, güey. Ahí atrás de él. Y al lado de él estaba el Keleifi y al lado de Leonardo Araujo. Ay, cabrón. Es una carna cheve, güey. Ay, pendejo. Bueno, este, sí, es que también, como que también la gala estuvo toda diseñada para Messi. O sea, aparte que el balón de oro se lo entregue Suárez, su cuate. O sea, todo fue como su peda. Si de boña esto lo empezaron a hacer como Modric se lo dio a Messi. Sí. Es que se supone que lo entrega el anterior a ti, a que lo gane. Pero, pues el anterior no llegas muy bueno. Lo había ganado muchas veces. Sí, pues ya te lo tengo. Sí, güey. Lo ganas seguido. El premio Yashin, que es al mejor portero del mundo. Yo he vinido Naruma. Sin duda alguna, güey. Desacuerdísimo, güey. Yo pensé. Yo pensé en Mendy, sí, güey. La verdad, yo sí pensé en Mendy, güey. ¿Para qué te digo que no? Pero, güey. Pero después de ver la Eurocopa que hizo este cabrón, teniendo la edad que tiene, güey. Y siendo el mejor jugador de la Eurocopa, ¿no? Sí. Sí, fue el nombrado. Yo también estoy de acuerdo, aunque creo que, o sea, a ver, para mí era en este orden. Uno, Donnarumma, dos Mendy, y por ahí tantitito bajo o Black. A mí o Black, no más. Mames, güey. O sea, la liga la ganan, sí, por Suárez, pero Black también estuvo claro. Pero pone, güey, el Chelsea está, es la mejor defensiva oírte en el mundo por Mendy, güey. No, mames, no, güey. Espérate, cabrón. Güey, tiene una defensa. Viste el partido contra el Brentford. No, sí. No, mames, cabrón, güey. ¿Quién lo vio? Pues muy yo, güey. El que le sacó de chilena, güey. Sí, güey. Ah, sí, ahí sí. Luego también tiene ese, güey, récord, le rompió el récord, creo que a Kelo Urbano se lo igualó, a Kelo Rabas, en vallas invictas en Champions, güey. No, sí está muy cabrón, por eso te digo, dos Mendy y por aquí o Black, güey. Pero sí, yo estoy contigo de que fue justo. Pero a ver, también dale el peso, güey, chato, a que Donnarumma fue portero titular y hasta creo que lo dijo hablando él, uno que sabe italiano, dijo que, o sea, habló mucho del Milan, güey. Exactamente. Y dice, o sea, que le da las gracias al Milan y habla del regreso del Milan a la Champions, güey. Sí, por eso. Es lo que influyó. Él habla. No, y quedaron en segundo lugar, o sea, no es el que pasaron en cuarto cagando, quedaron en segundo. Sí, ya sé. Y aparte la edad que tiene y que fue referente. Estaban cagando al Milan a las últimas. Pero de todas maneras, o sea, para que el Milan haya quedado en segundo lugar, güey. Sí, pero también estaban abajo de que el Atalanta y el Ayuntamiento estén peleando, güey. Por eso, pero de todas maneras, cabrón. Ganaron como por tres puntos. Pero ese es lo más mínimo, güey. Lo más importante es que va a un torneo importantísimo, güey, a que Italia, pues hoy en día se puede quedar sin Mundial. Va, güey, sin ser favoritos. Yo creo, como dice Fabiá, que era Francia. Va. Sí. Y fue el mejor jugador teniendo 22 años, güey. Nah, estuvo cagando. Tapando, creo que el 50% de los penales de la Eurocopa. Sí, eso puso. Este, güey, ¿cómo no sé? Sí, 50%. ¿Cómo no sé más? Y luego el video que pasan ahí de las highlights de Donnarumma, esa tajada de Broin, cabrón. ¿Con una mano? No mames. ¿Qué fue? Los cuartos, ¿no? Sí, los cuartos. Porque la C fue España. Donnarumma y Mendy creo que llevan los mismos años de carrera jugando un equipo profesional, güey. Y Mendy le saca como buen 6. Sí, güey. A Mendy creo que tiene 28. 29. Mamis. O sea, a ver, Mendy nunca va a ganar el mejor portero del mundo simplemente por ser senegalés. Exacto. Pero imagínate. Pero imagínate. Injusto, pero no lo va a ganar. Y tú siendo portero del Renéz, que te metan goles, de que 60 goles y una valla invita, güey. Que llegues al Chelsea, güey. Sí, como Memo Cho en el Ajaxi, güey. Y tengas como 20 clean sheets. No, no, no. Muy cabrón. O sea, a ver, Mendy está muy cabrón. Y aparte cómo vuela. O sea, no solo la estadística, sino también es cómo atajas. Y ataja muy cabrón. O sea, yo lo digo porque yo soy fan del Chelsea. Sí, pero tienes razón. O sea, incluso toda esta semana que acaba de llegar Tuchel a los 50 partidos dirigidos con el Chelsea, todo el mundo está hablando de las clean sheets, de los goles recibidos, que creo que en 50 partidos ha recibido 24 goles. Un pedo así. Es una locura los números, no solo de Mendy, sino también de Tuchel, güey. Y no se premió al mejor entrenador del año. Se me hizo una mamá. Porque también al mejor club del año se lo dieron al Chelsea. Oye, ¿por qué el Chelsea no fue, güey? Por sanitarias. Dijeron. O sea, yo de que por temas sanitarios no pudieron venir. Sí, creo que porque... Chet Mamones se los viste atrás con su mesa y la Champions, güey, y todo así, güey. Y la Super Cup. La de la UEFA. Ajá. No, sí, pero fue porque... Y de las niñas también, de que la FA Cup y la Premier League. Ah, sí, porque llenaron una madre las niñas, sí. Y luego el premio a las mujeres se lo dieron a Alexia Putellas, que es la jugadora del Barça. Que el Barça ganó un triplete. O sea, ganó todo, pues. Y creo que había como de las 30 que pasaron, mujeres beat, eran como 5 el Barça. No, güey. Eran 2 del Chelsea y 3 del Barça. No, el Chelsea ganó la Champions de mujeres. No, güey. No, 4-0 la perdieron, güey. Ah, la ganó el Barça. Lo único que sé es el fútbol de mujeres, güey. Que ganó la Champions del Barça, güey. Sí, ganó la Champions del Barça. No dio ni idea, güey. Y luego le dieron como un reconocimiento a Jair. Por lo de Ericsson, a Simón Jair. No, a Dinamarca, ¿no? O sea, en general. Ah, no sé, güey. Pero como que lo pasaban. Es que, güey, no dejaban oír los narradores, cabrón. Sí, me hablé también. Hablaba droga y no lo dejaban oír hablar, cabrón. Lo quería traducir aparte, pero no lo mismo, güey. No, madre, güey. Pues no, cabrón, no le entiendes ni madres. Y luego le dieron el mejor delantero del año, que fue un premio como para dárselo de consolación a Lewandowski. Que le cartó la, güey. Sí. Oye, a ver, ¿y tú qué prefieres, güey? ¿Ganar el termo que ganó Pedri o nada, güey? Perdón, te lo dijo otro, güey. Me enteré que pronuncia tu termo. ¿Term? ¿Y Pedri de qué? Ah, gracias, necesitamos uno, güey. Gracias. Me gusta el plástico. Es salvar al mundo. No mames, cabrón. Yo no entiendo por qué hice. El plástico es bueno. Se equivocó, no era al revés, güey. Sí, güey. Yo he dicho que el plástico era mal, güey. Ah, dijo que el plástico era bueno. Según yo, yo escuché que digo que el plástico era bueno. Yo no vi el termo. Están nervioso, cabrón. Párate a los 19 años. No, güey, se voy a gastar el año pasado. ¿Drogba? No, güey. Pedri, el que dijo el plástico. Se lo dan, se lo dan y claro que se lo dieron por el marketing del plástico. Oye, Drogba cagadísimo, ¿no? El chingón, Drogba. Y a ver, ahora sí, ya que dijimos todos los premios que se entregaron, también estuvo chingón lo de cómo llegaron los dos balones de oro. Con Fernando Alonso y Esteban Ocon. Con Fernando Alonso y Esteban Ocon que se quitaron los cascos. Yo pensé que eran Daft Punk, güey. No, 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 yo también, güey. Sí, cabrón, imposible parecían, güey. Es que, güey, cuando puse el pinche, el balón de oro, como a la 1 a 20, me salió el partido del Tigre Santos, güey. Viste el golazo de Guiñac, güey. No, del Salcedo, güey. Ah, fue un punto golazo, cabrón. Pero ahora sí, lo que dijo Messi, para los que no vieron el speech, se los recomiendo que lo vean, dijo Messi después de agradecerle a su familia, habló un chingo de la selección argentina de la Copa América, de que se quitó la espinita que siempre había tenido clavada, que porque nunca le había podido dar una alegría a su selección. Pero luego le dice, Robert, o sea, refiriéndose a Lewandowski, tú fuiste un excelente competidor, me hiciste mejorar partido tras partido, y empieza a darle como un mensaje también a France Football diciendo, todos sabíamos que tú eras el ganador. Del año pasado. Del año pasado, del Balón de Oro 2020, pero que por pandemia no se entregó, y esperemos que France Football tome este mensaje para que te dé tu Balón de Oro 2020. Oye, yo pensé que los dos Balón de Oro iban a ser de que 2020, 2022, o los dos premios extras, o dije de que, ah, de que los van a ser con su Balón de Oro, dije de que mejor debatir, después mejor equipo, güey. Oye, justamente eso que no dieron el Balón de Oro, sí se acabó perfectamente en la Liga y la Champions, güey. Pero es que lo suspendieron desde antes, o sea, creo que lo suspenden en marzo. No. No, como en junio, o sea, cuando todavía no regresaba, creo. Pero es una mamada, porque al final se terminó jugando. Creo que cancelaron el Balón de Oro y al mes regresó a la Bundesliga, porque fue la primera vez que regresó. Sí, 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 fue la primera. Y regresó como un mes antes que todas. Pero es una mamada. Si, por ejemplo, ¿te acuerdas que antes del 95 los Balones de Oro no se podían entregar a jugadores no europeos? Sí. O sea, eran para puro europeo. Por eso, hay gente que dice que Hugo Sánchez probablemente hubiera ganado un Balón de Oro. Pero pues, por lo mismo... Luis Montes. Ay, Chapi. Pero por lo mismo... Se rompió la pierna, güey. Por lo mismo Maradona. Nunca ganó un Balón de Oro. Y después de tiempo, le dieron un Balón de Oro. Y a Pele también. Y a Pele... No, a Pele no. Sí, le dieron como con diamantes y frente de abajo, güey. Como Lewandowski. Qué mamada de la chingadera que le dieron a Lewandowski de cartón, güey. ¿Cómo dice? Ya se anda chupando a tu cheve. No, hombre. No, güey. No, no, güey. Ahí está tu vaso, cabrón. Ahí está tu vaso. El trofeo que le dieron del mejor goleador. No, no, no es de Lewandowski. Sí lo había visto. Es el del año pasado. Pero el que le dieron del mejor goleador, o sea, hoy, güey. Ajá. No mames, como dice Ángel, nuestro amigo, dice, un pinche proyecto de niña de segundo de secundaria, güey. Güey, estaba espantoso, güey. Esculerísimo, güey. Pero, o sea, a ver, a lo que voy es que las palabras de un güey como Messi... Te pesan. Pesan, cabrón. Y sobre todo Messi, porque, a ver, si lo dice, no sé, Zlatan, órale, güey, me vale madre. Pero Messi es Messi y porque Messi además nunca habla, güey. O sea, Messi nunca lo has visto quejándose, Messi nunca lo has visto siendo mamonias. Y nunca, como que... Ahí también, también, ¿no? Como que Messi siempre es cuando gana el golondero, da gracias al club, a su familia y ya. O sea, cuando ganaba Cristiano, ese güey, que gracias Cristiano por hacerme esto. Pero no, sí, sí, sí. Pero oye, esta vez no le dio gracias al Barça, ¿verdad? Fue mucho... Yo escuché mucho el PSG diciendo a mis compañeros. Muchísimas gracias a mis compañeros y más a la selección porque me hicieron quitarme esta espirita y el pedo. Y lo dijo de que, ah, también mis compañeros del Barça, lo dijo, ah, y también del PSG. Yo escuché mucho del PSG, o sea, demasiado, pero yo siento que como ya mal, güey. O sea, como ya, como que ya lo tenía que decir muy... Forzado, güey. Sí, güey. De que mucho era de que pudieras tú de nuevo en este nuevo club y no sé qué, chingadera. O sea, mucho, mucho metiendo al PSG, mucho. Por eso es lo que digo. De esos 10 jugadores que están en esa lista, si te das cuenta, son 3, creo, del PSG, güey, que están... Sí, del top 10, sí. A ver, del top 10... Y al Lui, Kylian y Messi. Sí. Son Taruma, Mbappé y Messi. Y luego fuera de ellos está... Dos del Chelsea. Está Neymar, está... ¿Qué otro, güey? No, Neymar y ya. Neymar y ya. En el otro trofeo de los morritos que lo van a perder está el pinche Nuno Mendes que ni en su casa lo conocen, güey. Nuno Tavares. Nuno Mendes, cabrón. Es mejor creo que Nuno Tavares. No, güey. No, Nuno Mendes. Nuno Mendes es bueno, güey. Es una pistola, güey. Corre rapidísimo, cabrón. Al Cazodilis, también, cabrón, y no está ahí. Pero porque al Cazodilis... No, estoy mencionado. Ni ganó la Copa Oro, güey. Te vas a decir nada, FDL. Te vas a decir nada, FDL. Te vas a decir nada, FDL. No digas pendajadas. ¿Qué te iba a decir, güey? De... De la entrega del premio... Suárez que haya salido ahí, güey. O sea, este güey... Suárez literalmente fue a darle el balón de oro a Messi. Sí. Porque no estuvo ni siquiera en el tostejo. Dijo Messi de que yo no sabía que iba a venir Luis Suárez. Sí, dijo, me sorprendió verte así como eres un culo. Sí, güey. Oye, güey, ¿qué te quedaste en octavo, güey? Sí, viste. Como cuando no te metieron una peda. Entregaron también... Hoy, creo, o ayer, según esto, el de marca que dan del Pichichi y esas madres, el trofeo. ¿Qué Messi le ganó? El de Estefano. No, no sé cómo se llama. Es de marca, güey. Es como una obra de forma. El trofeo, güey. No, el Pichichi lo ganó Messi. Por eso. Por eso. O sea, se lo entregaron a Messi y no ahí, güey. Oye, no. Se lo entregaron ahí y Suárez fue MVP, güey. Sí, y Estefano. Y merecido. Y Zamora o Black. Zamora es el por... Pero el Zamora no se lo entregan, no es decisión. El Zamora es estadístico. Sí, casi. Es el que en promedio recibe menos goles por partido. Se lo dieron a Black. Y DT al Cholo. El MVP a Luis. El Pichichi a Messi. Y el DT al Cholo Simeone. Creo que estuvieron esos ideas. Justísimos todos. O sea, a ver. No, no. Es que el Zamora y el Pichichi no lo pueden hacer por votación. No, no, pero a ver. Los dos que sí, el MVP, el DT. Las Crocs. Justísimos. Otra cosa, te acuerdas que hablábamos en el episodio pasado. Yo les preguntaba, ¿qué tanto creen que este semestre, que en el que Messi no ha sido tan bueno como siempre, le afecte para ganar el Balón de Oro? Pues parece que no afectó ni madres. No. O sea, parece que no contó tanto porque en este semestre Lewandowski se la ha seguido sacando, mientras que Messi va mejorando porque ahorita este fin de semana se echó un hat-trick de asistencias, pero sigue sin ser el Messi que veías antes en el Barça. Correcto. Por eso lo que dice... Por eso digo que tiene más importancia el torneo de verano, güey. O sea, es lo que este año tuvo una tasa de torneo de verano, que años te pasados. Yo en el pasado dije, güey, o sea, para mí merecido Lewandowski. Hoy ya el... O sea, lo que vimos hoy, güey, de Donnarum a los mismos jugadores que están en la lista, como Chiellini, el Treciao... Bonucci. Bonucci, así. Yo creo que hoy en día, fue justo, pero por... Yo creo que... Y lo que vimos, los puntos claves que vimos de que Cristiano Máximo Bolívar de la Eurocopa y así... Te daban a entender lo que... Pues yo creo que fue justo, que fue... O sea, para Messi, a cuestión de verano, pero... Si no hubiéramos visto el... O sea, un verano, pues, no hubiéramos visto el Ocapo América o la Eurocopa. Para mí hubiese sido el Balón de Oro más robado que hubiera visto en toda mi vida. Sí, yo también. Ah, sin duda. O sea, a ver, eso es lo que hace que mucha gente crea que es justo para Messi y que mucha gente también no lo considere un robo. Pero yo no lo considero un robo, pero sí lo considero injusto. Pero, a ver, jugadores que faltan en la lista. Yo tengo uno. A ver, a ver, a ver, a ver otra vez. A ver, está Marés, Bruno Fernández, Mount, Luis Suárez, Lautaro, Harry Kane, Varela, Rubén Díaz, Gerard Moreno y su voto. Hay uno que falta. Uno. El segundo en el pichichi de la liga. Vinicius. No, mames. Vinicius. Sí. No, hombre. Güey, hubiera pensado más que Azpilicueta, dime que no. Es que Vinicius no sé quién, ni siquiera jugó. Ah, pues Azpilicueta. Semis del euro. Sí. O sea, bajo los criterios que parece que está tomando el balón de oro. Vinicius no debería estar jamás porque creo que ni lo convocaron a la Copa América. No, sí, güey. Ah, sí fue. Ah, sí, jugó. Sí, pero güey. No era el Vinicius que veas ahorita, güey. No, y además no, también los minutos creo que, o sea, jugaba. No, es que también los nominados, salieron hace un chingo cuando hicimos el podcast, que fue, no sé, no, ya vi, por eso, pero a lo que voy es, cuando Vinicius ha tenido sus buenos momentos, es como de octubre para acá. Sí. O sea, yo creo Vinicius empezó así ya bien, bien cabrón, como tantito después de que grabamos el podcast tú y yo. Sí. O sea, que estamos viendo que no cuenta tanto lo que ha pasado en estos últimos meses. A mí, por eso se me hace injusto, o bueno, no se me hace injusto, sino también se me hace una mamada que no se tome en cuenta esto. Sí, también. Cosa que probablemente para el The Best, si veamos, porque el The Best se va a entregar en enero. Oye, pero también, por ejemplo, de hecho, Oso es el que decía de que no tomaba en cuenta tanto esta parte, que tomaba más en cuenta para él se le hacía más importante como ver unos octavos de final que fue, se juega como a abril, más, por ahí. Él dice que es más importante eso. Yo decía igual que tú, que sí es muy importante, y hablando ahora de tu podcast, güey, para usted su top 3 siempre fue Lewandowski, Messi y Jorginho, güey. Y el mío sí. Yo dije en el pasado, Yo dije Benzema. ¿Y tú dijiste Benzema? ¿Dijiste Benzema? Sí. Bueno, yo en ese entonces yo estaba totalmente de acuerdo contigo, creo que hasta me dijiste, güey, y te dije totalmente de acuerdo, güey, pero güey, está raro, güey, cómo no le dan importancia, güey, o sea, sí le dan importancia, pero no le dan importancia en todo este último semestre, güey. A esta parte nueva, o sea, este inicio nueva temporada, por así decirlo, porque güey, Benzema empezó a pegar no hace mucho como uno de los candidatos a llevárselo, güey. Pero el problema, o sea, más bien, se enfocaron mucho de que los periodistas y todo en los torneos de selección, porque hubo tres, la Nations League y la Eurocopa y la Copa América. Es que la Nations se me va, güey. La Nations está... Déjate que la Nations League la hagan desde la UEFA. Si Italia gana la Nations League, es el balón de oro de Jorguiño. Si Italia gana la Nations League y siendo titular ese güey, sí. O de dónde no puede estar en el top 5. Sin duda, sin duda. Y ese trofeo para cómo se fue, o sea, nunca he tenido el formato. Son como... Son ligas, pero ligas y luego es una mamada. Son cuatro grupos. A ver, ahí te va cómo es la Nations League. Es de la UEFA, o sea, es oficial. Sí. Y lo dividen en selecciones buenas, selecciones medianas, malas y pésimas. A, B, C, D. Son cuatro ligas. Segunda. Son cuatro ligas. La liga A, la B, la C y la D. Y luego dentro de cada de estas ligas hay grupos. Cuatro grupos de cuatro. Cuatro grupos de cuatro. Yo no pay por el tres. Y entonces, en la liga... Ajá. Y en la liga A está Italia, Francia, España, Alemania, las chingonas. Y en la liga D están fuera de mame, San Marino, Gibraltar, en la D. San Marino, Gibraltar, Lichtenstein, esas que pierden 8-0, Islas Feroa y todo eso. A la muerte con San Marino, güey. No han ganado un partido. Un partido. Un partido. Esos están en la liga D y puedes ascender de la liga D a la C, de la C a la B. Eso sí, no entiendo bien cómo sea. Y ya luego lo único que hay es semis y final. Sí. O sea, son los cuatro mejores de cada grupo de la A y ya. Oye, y en eso incluye, no incluye nada que ver la Eurocopa, ¿verdad? No, la Eurocopa... La Italia que lo vimos ahí no tenía nada que ver. No, pero sí sirve, o sea, por ejemplo, si el campeón de la... Nations League. De la Nations League o el finalista de la Nations League que fueron España e Italia no habían clasificado al Mundial, entraban a repechaje. Tómame eso. España, sí, claro, también sirve, entraban a repechaje para el Mundial. A ver, Italia quedó segundo lugar de su... Sí, sí, sí. Italia quedó segundo lugar de su grupo en la eliminatoria. Semifinalista. No, no, no. La final fue Francia-Italia. No, Francia-Espera. España. Ah, sí, perdón, cabrón. A ver, no, me dices pender. Sí, tienes razón, tienes razón. Bueno, a ver, si Italia hubiera perdido la final contra... Francia. Contra Francia y suponiendo, se hubiera quedado en último de grupo en la eliminatoria, entraría directo al repechaje. Es que putiza, pues ves que de que una Escocia que se parte en la madre, güey. Sí, es una mamada. Pero para eso, para eso te supuestamente sirve la Nations League, para ganar lana, pues. O sea, y hacerla una liga de selección, Oye, no te pusiste a pensar en el siguiente Balón de Oro lo complicado que va a estar por el Mundial, que es en noviembre, por estas fechas, güey. Tienen que entregarlo en enero, como lo van a hacer con el de Vest. Se tienen que asociar. Y ese va a estar muy cabrón, porque, pues sí, es recién salido del horno, güey. O sea, ahí sí lo más importante... Es lo del Mundial. Va a ser el Mundial. Va a contar todo, todo va a contar el Mundial. Si Messi de que... Si el PSG desciende a la verga, y luego si Argentina gana el Mundial, el balón de lo va a ser de Messi, güey. Es cagado de risa. O sea, tengo que hacer un problema cabrón que Cristiano no vaya al Mundial. No. Así va a ir, güey. No queda top 10. O sea, yo sí quiero que vaya, porque es Cristiano su quinto Mundial. Yo también, güey. Que como yo le dije a Padilla, haría mejor papel Italia, güey. O sea, Italia haría mucho mejor papel, porque Portugal, o sea, sí lo vimos ya en una Eurocopa que la ganó, pero para mí no tenía un juego cabrón. No fue un equipo muy dominante, que digas como este... O sea, un Francia, un Italia que no sé por qué chingado está en repechaje, haría mejor papel, pero yo creo que todos por los amantes del fútbol queremos ver el último de Cristiano. Pero es que a Cristiano le tocó cabrón. Turquía ya estaba recuperando el juego, güey. Güey, Turquía ya está recuperando. A Under, tiene a Shalanoglu, a Demirado, a Yunchu, a Burak Yilmaz. Tú y yo lo hablamos, güey. Antes de que empezara la Eurocopa que dijimos, cabrón, trae un muy buen equipo, y nada. Yo hice un TikTok antes de que empezara la Eurocopa y dije, a ver, dejen sus trajes. tu caballo negro. Tu caballo negro, tu goleador, la chingada. Y como mi caballo negro, como mi sorpresa, yo había dicho que iba a ser Turquía, que ni pasaron de grupo. Fue una mamada. Pero yo no te estoy recuperando. Sí, güey. Porque creo que ni estaban, iba a pasar Noruega. Y jugaron en otras países contra Holanda. Ajá. Y, o sea, a ver, ¿por qué estamos hablando de Italia y Portugal? Para los que no sepan, en el repechaje, para buscar el boleto al Mundial, es una semifinal, por así decirlo, de una llave, es Portugal contra Turquía, Macedonia del Norte contra Italia. Italia va a pasar a la final por el boleto al Mundial, lo más probable. Sí, claro, güey. Pero, en caso de que Italia y Portugal pasen, se enfrentan por el Mundial. O sea, solo una de esas dos elecciones. Imagínate. Estaría un cabrón. Estaría... Oye, y eso como se opone de enfrente de toda la gente, güey. Sí, es como uno de la Champions, güey. Sí, ¿sabes quién sacó los papelitos de esa llave? ¿Quién? No sé si de todas porque no la vi, pero de esa llave, Tiago Méndez, ¿te acuerdas? No, Tiago, el de la Tético. Sí, Tiago Méndez. Sí, uno medio chinito. ese cabrón. Tiago Méndez lo sacó. ese güey es portugués, güey. Imagínate, le dio en la madre a su país. Cabrón, güey. Le dio en la madre a su país. Que el bicho se lesione en esa época. No, no mames. Regresa y juega con... Yo te dije eso, ¿ah? Sí, importa un... ¿Tú crees que hubo así? Bueno, ya no estamos estudiando el tema de la madre, vale, vale. Que Mancini ya está estudiando los partidos de Portugal, de Portugal ahorita, que de... de... van a repetir once. No, o sea, van a tener... En ese entonces puede ser que en marzo esté muy de la chingada Bruno Fernández porque ya empezó de banca de hecho ahorita en Champions, güey. Y puede ser, y puede ser que ni convocados sea, entonces no, no, los entrenadores de las elecciones es muy difícil. El que va a ser partidos. Gales, el Sporting, el 28. Sí, sí, sí. Ese güey es bueno. Es que a ver Portugal. Viene el goleador en la Champions, ¿no güey? No, o sea, no, no, no como este... No mames, nueve en cinco partidos. Y en todos los partidos ha metido gol. O sea, no es de que como... Aparte, Poker al Sporting, Haller. Que quedó un 5-1. El primer partido, no una mamada así. ¿Pokar? Sí. Pero es que no es como Giroud, por ejemplo, que te acuerdas, la temporada pasada en un partido metió cuatro y metió seis en total. Estos güeyes, tanto Lewandowski como Haller, llevan nueve, pero en cinco partidos y en los cinco han metido gol. Ah, está en un bien cabrón, Bueno, así como va la temporada, el siguiente balón de oro va a estar muy... Es que a ver... Es que va a ser el mundial, Para como pinta la cosa, a mí se me hace, y hoy lo digo, pero a ver, siempre es cambiante porque la Champions es cambiante. Lo que me indica todo es que el Bayern va a ganar la Champions. Hoy me indica que el Bayern va a ganar la Champions. Y hoy como veo Lewandowski es que su nivel va a seguir. Sí. O sea que para mí, al próximo noviembre, Lewandowski va a ser el balón de oro. Pero... Y segundo lugar... Pero viene el mundial. Ajá. Ay, creo que también se fue repechaje. Polonia está en repechaje. O sea, es que güey, digamos que gana Lewandowski el goleador de la Bundesliga, gana la Bundesliga, goleador de la Copa, la Pokal, goleador de la Champions, gana la Champions, todo, así que ya todos digamos es Lewandowski. Pero viene el mundial. y cambian el balón de oro de oro. y lo gana Messi. Está clarísimo. Güey, el United puede descender, pueden hacer el récord en todas las competiciones y Cristiano pasa al mundial con un hat-trick y gana el mundial. Ay, lo bueno, pero... Obvio. Pero es que es más difícil para como está la cosa que Portugal gane el mundial a que Argentina gane el mundial. Es que Argentina... Y eso que hoy Portugal tiene la mejor selección en la época de Cristiano, hombre por hombre, cuando Messi no la tiene. A mí se me hacía que la mejor selección de Messi era la de Argentina 2014. Con un Higuaín todavía muy bien, con el Cunagüero bien cabrón, Di María, Mascherano, Messi... A mí se me hizo también esta, güey. Esta también. Es que esta... O sea, esta como juegan, pero no por nombres. El Divo, Sergio Romero al Divo. Es que... Es que a ver... Sí, el Divo. Lateral derecho, Montiel. Ajá. ¿Quién era? Era Zabaleta. 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 Mascherano o Romero. Mascherano. Javier. No, Mascherano jugaba de central. De contención. De contención. Ah, no. Garay. Eran Garay. No, era de rojo. No, no. Marcos y Garay. El que estuvo en el once, creo, del mundial de... Garay o Romero. Ahí voy el Kuti, Romero. Kuti. ¿Luego Martínez cuarta? Sí. O Marco Rojo. Marco Rojo. ¿Tagla Fico? Ajá. ¿Cómo se llama? No, el huevo. No, Marco Rojo iba de lateral izquierdo. No. No, el rojo era central. No. El lateral izquierdo era... Ay, cabrón. Marco Rojo. Y el otro central. El otro central. El de 2018. De mar... De izquierda. Era Otamendi según yo. Sí. No, a ver, Otamendi no fue al 2014. No. Sí, estoy seguro. Fue al 2010, pero no al 2014. Bueno, a mí, a mí en lo personal, se me hacía una mejor selección, nombre por nombre, la de 2014, que la de ahorita. Pero la de ahorita, ningún... A ver, Messi nunca, a lo que voy, es Messi nunca con Argentina, había llegado a un fútbol tan bueno, y nunca lo había visto tan cómodo que como con la escaloneta. O sea, ahorita. A Messi ahorita se le ve comodísimo, cabrón. Muy feliz. Y eso es, creo, o sea, déjate tú por, por Escaloni, por el Divo, porque tiene buena selección, por Depol, cabrón. Lo que juega Depol en selección. En el aleti no ha hecho mucho, pero en selección está cabrón como le ha dado a Messi todo lo que Messi ha necesitado. También Leandro Paredes. Sí. Ese güey también fue muy... Y Lautaro define. No, y también se ve que tiene... No, sí. Un grupo muy unido, güey. Sí, güey. O sea, Messi lesionado a la selección, yo creo que hasta por el mismo desmadre que traen entre ellos, güey. No, porque dicen su contrato, güey, del PSG. Sí, sí, pero él, pero como dice el Memo, como dice el Memo, ¿no viste? Porque tiene muchos, güey. Sí, estaba Ricky acá y Memo acá. Ah, pues tú estabas pendejo allá. bravo, claro. Estabas atrás de cámaras que le dice Ricky, a ver, cabrón, ¿cómo chingado se atreve Messi a ir a la selección argentina si está lesionado y Memo? Porque tiene muchos huevos. Muchos huevos. Sí, o sea, lo que yo voy aquí es que si Messi no quisiera ir a la selección, claro que él mismo dice como me quedo tirando la hueva, güey. Me, este, eh. Antes con el Barça sí hacía eso, güey. ¿Qué? Cuando Messi, por ejemplo, estaba tocado, o iba saliendo de una lesioncilla y había fecha FIFA, no iba. Sí. Sí, 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 por eso. O sea, Messi se podría hacerlo perfectamente y es lo que te digo. Obviamente no, pero Messi hoy en día va a la misma selección, yo creo que hasta por el mismo por los amigos que tiene, güey. Sí, güey. por lo que yo digo que si Messi le daba ese compromiso a la Argentina en 2014, ganan el Mundial. Si le daba ese compromiso... Cabrón, claro. A ver, antes, tengo dos cosas que preguntarles, pero a ver, la primera, que Messi gane el Mundial, todavía no contesten, que Messi gane el Mundial en Qatar 2022 es posible o imposible? No, a ver, no. Es que falta mucho, güey. ¿Probable o imposible? Muy probable. Muy probable. No, imposible, güey. A mí se va a ser probable. El fútbol sudamericano... Tú dijiste muy probable. A mí se va a ser. Sí está en el top 3 de las selecciones más favoritas. No, hombre, güey. O sea, ahorita sí puede tener un mérito muy cabrón por ser el campeón de América, que hoy por hoy yo creo que sí se chinga Italia, güey. Porque además, o sea, es lo mismo, trae muy buen grupo porque no juegan muy bien, güey. No. El fútbol sudamericano es asquerosamente feo, güey. Y no juegan... Perdón si tiene eso. Te voy a mentar la madre. No, pero, o sea, bueno, yo veo nada más el fútbol de este... el de... O sea... Selecciones. Selecciones, sí. No, no. O sea, no digo que nosotros tengamos un fútbol muy cabrón porque no tenemos ni el mismo nivel, estamos mucho más abajo. Sí. Pero, güey, ahorita que nos está aventando el de Brasil-Argentina, que fue el último que acaban de empatar, era puro chingadazo, güey. O sea, puro, puro, puro chingadazo. Nunca vi que tocara monito, nunca vi nada. O sea, dos, tres cosas que vi sí fueron de que el caño de Messi a Vinicius. Ah, no, de Di María de Vinicius. Puta. Pero de ahí más, güey, o sea, en el mismo verano, güey, no porque no me importara, güey, pero me daba, güey, a ver la... Copa América. La Copa América, güey, aunque tuvieron mejor horario para verla, porque, güey, no la... o sea, ni la disfrutaba, güey. No, y te chingaste un Italia contra Bélgica y fue nomás un espectáculo de partido. O ni siquiera te vayas tan allá. Fase grupos, Portugal-Alemania, fue un partidazo, Portugal-Francia, Alemania-Francia. ¿Tú qué opinas? A ver, yo sinceramente sí creo que haya una posibilidad, pero no top tres, güey. No, yo siento que va a pasar como 2014. O sea, a ver, que llegue a Argentina a semifinales para mí sería un logro. Sí. Como España en la Eurocopa. Totalmente. ¿Cómo va a pasar eso? Que no era de idea así de que de verdad la van a eliminar así rapidísimo. No, y hay un chingo de factores que influyen. O sea, también la llave como les toque. O sea, estás de coque. Por ejemplo, Costa Rica se metió a octavos de final, chingoncísimo. Pero también les tocó contra Grecia. Sí, güey. Y se fueron a penales. Y los jugadores que traigan y en su momento que los traigan, güey. O sea... Claro. Que Messi no esté puteado. O sea, güey, tú hace un año, güey, que hace un año ganó la Copa América Brasil, me voy a ir poquito más atrás. Claro que decías este año, repite, güey. Sí. Claro que lo decías hasta que ahorita ya gana, güey. Creo que ahorita ya pongo por arriba Argentina por ser el campeón porque lo puedo ver así, güey. Probablemente sí. No, y desde mi punto de vista juega mejor Argentina que Brasil sin ser espectacular ninguna de las dos. O sea, a ver, sin que jueguen hermoso. Y luego si pones al tiro a los de Europa tú por ahí son Brasil y Francia y Francia le pasa... ¿Por encima? No sé, güey. Sí. Hasta yo digo en España-Brasil ahí se dan en la madre. Es que eso sí, los sudamericanos son muchos huevos. Entonces, por ejemplo, yo creo que si ahorita pones a Argentina contra Italia, güey, aunque Italia te juegue el mejor fútbol y que tenga una defensa de no mames y el mejor portero del mundo hoy en día, güey, yo creo que a Argentina por huevos le ganan, güey. Sin hacer un fútbol espectacular, güey. Como dice este güey. A partir del 2017, creo, si no me equivoco, se dividen la FIFA y la revista France Football y cada uno entrega un premio diferente. El Balón de Oro France Football y el de Best y el de Best el FIFA. Oye, ¿sí cuánto, güey? ¿Qué? No, no, no. Pues, oye, sí, güey. Pero el France sí cuenta como... O sea, si la FIFA haría una lista, güey, y se lo da al de Best a Lewandowski, o sea, ellos tendrían otra lista totalmente diferente a la que tenemos aquí de... Es a lo que voy. Es la misma dinámica, creo. Es a lo que voy. Todos los de Best se han entregado al mismo cabrón que al Balón de Oro. Dos para Cristiano Ronaldo, uno para Modric, uno para Messi. Y el único que no se entrega diferente es el UEFA. Y, bueno, lo diferente... No. Lo diferente es que el de Best en el 2020 no se suspendió y se lo dieron a Lewandowski. Para el 2021 podría ser la primera vez que no se lo den lo mismo. Que no lo den, que no lo comparten. Tres copas, bueno, tres premios a diferentes jugadores Jorguiño, Messi y Lewandowski. El UEFA Ah, el UEFA Men's Players, sí. Se tiene un... Pues, mucho menos. Ese solamente es un torneo, güey. No, son dos, güey. La Eurocopa y la Champions. es cierto, güey. Pero ese, pues, arrasó a Jorguiño, ¿no? Sí, pero a ver, ¿crees, creen que para el mes de enero estamos hablando de un diferente ganador de The Best al Balón de Oro? No creo, güey. yo no sé si... Tendría que ver cómo lo califica, cómo se califica el Balón de Oro. Por eso yo creo que a lo mejor ya no haya. Además, ya le estamos viendo totalmente otro fútbol. Neymar ya está lesionado que puede ser que le ayude mucho Messi, güey, porque le hagan un lugar a Di María, güey. Al mismo Mauro Cardi, güey. pero a mí se le caga a Icardi. ¿Mande? ¡Oh, es que güey! Ese es su mejor amigo cabrón y ¿cómo sabes? Me avisó, güey. Te dijo... Ese güey no va a la selección por... Messi, güey. Ah, neta, ¿eh? No lo voy a... No lo voy a correr desde que llegó, güey. O sea, también Messi influye mucho por el grupo. Pero lo ves que ríe es el que llegó a París, güey. Sí, sí. Ah, unos perros a Antonella, ese pinche patán, güey. Te enfermo, cabrón. Bueno, pues te enfermo, güey. Te enfermo, güey. Bueno, pues le tratas que dijiste del grupo de Argentina. ¿Mande? Que dijiste que hay un grupo... La unión, sí. Pues Disney y que Messi influye mucho en la lista de convocatoria que quiere meter. Pues claro, güey. Ay, pero siempre dicen eso, güey. Siempre... Yo sí creo eso, güey. Siempre dicen que... Y que la chingada... Pero ahorita ya lo vuelven a convocar, cabrón. Ay, porque para no ver si te enojete, güey. Ay, sí, cabrón. No, pero sí, güey. Y además se vienen las cosas más importantes. Bueno, no más importantes, porque todavía la Champions... Pues todavía... O sea, bueno... No, pero sí... No se juegan cosas importantes, se juegan hasta finales de enero, ¿no? Sí, se juega... O febrero, ¿no? O sea, ya cuartos... Febrero, empiezan en febrero. Sí, febrero el 14, 13, o sea, siempre ponen de que no puedo, mi amor. Sí. En el 14, febrero. Nosotros no interemos. Pues sí, no. No necesitamos cancelar, güey. Estábamos hablando y hablamos un chingo del episodio en el que saliste, tú estabas checando aquí. Para los que quieran ver, lo que pensábamos hace un mes a ver qué tanto cambiamos de opinión es el número 7, podcast número 7. Entonces ahí lo checan en el primero que salió, Chate Garza. Es que, güey, a mí cuando me dije... Cuando antes del podcast me mandaba la lista de Balón de Oranza, pues yo dije... Ah, sí, cabrón. No le atinaste. Ah, no, sí. Yo dije que ganaba Messi. Sí, dijiste que ganaba Messi. Yo no la atiné, yo dije Benzema. No, hombre. Dijiste que lo ganaba le vamos a usar. No, por eso Levandowski, Messi y Benzema. Por eso no la tiene a mí lista, güey. Yo también Levandowski. También hicimos una lista de 5 jugadores, güey. La semana pasada. No, no eran 5, hicimos 3, ¿no? No, hicimos de 5 jugadores también, ¿verdad? Hicimos una de 5, güey. No me acuerdo, güey. Toma, tú estás checando tu teléfono. De puta memoria mala, cabrón. Pero bueno, gente, yo creo que hasta aquí dejamos el nuevo episodio del podcast de Padilla. Es el número 21. Ya saben, suscribirse, darle like, activar la campanita, todo ese pedo. Y nos vemos. Pues es que, güey, nunca lo entiendo, güey. Son un chingo de cosas, güey. A comentar porque ese nos ayuda el algoritmo a que siga creciendo. Este fue el número 21 con Chato Garza y Chato Salazar. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, a ver si... Muchísimas gracias a ti, Santiago. Si la gente nos lo pide, que se repita, no sé si con ustedes dos, pero bueno, seguir nosotros dándole y dándole para seguir hablando del fútbol. Y bueno, pues Messi llegó a su séptimo balón de oro 2009, 2010, 2011, 2012, 2015. 19, y ahora 2021. Saludos, gente. Y nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye. Suscríbanse. No olviden.